Única visión sobre la vida que desde tiempo atrás tiene manifestaciones, por ejemplo, con la imposición de aquello que entienden por desarrollo, modelo que ha terminado por acercar a la humanidad a una crisis ambiental de inmensas proporciones. Una crisis con manifestaciones, por ejemplo, en la calidad del agua, en la vida de las especies que se reproducen en su medio, algo que podemos ver en el tercer y último informe de esta emisión de la vacuna. Los males del agua embotellada Durante los últimos años, el consumo de agua embotellada ha aumentado considerablemente a nivel mundial. Un fenómeno que responde a situaciones diversas, entre ellas la falta de acceso al vital líquido, la contaminación de las fuentes naturales, la intensa propaganda para su consumo o la creencia de que esta es de mejor calidad que aquella que sale del grifo. Un equipo de investigación español comparó los impactos tanto en la salud como en el medio ambiente del consumo de agua embotellada en la ciudad de Barcelona, frente a otras dos opciones, consumir el agua filtrada del grifo o beberla directamente de la llave. Según detallan los científicos en un estudio publicado recientemente en Internet por Science of the Total Environment, los impactos ambientales y en salud son evaluados de manera independiente, por lo que desarrollaron una nueva metodología que combina elementos de un enfoque conocido como análisis del ciclo de la vida, útil para medir las consecuencias en el ecosistema con la evaluación de impacto en la salud. Tras estimar el daño medioambiental y los impactos en la salud humana derivados del proceso de embotellamiento, los académicos descubrieron que si los 1,6 millones de habitantes de la ciudad tomaran agua embotellada, ocasionaría la pérdida de 1,43 especies anualmente y tendría un costo de producción cercano a 83,9 millones de dólares. Los científicos señalan que estas cifras representan un impacto medioambiental de unas 1,400 veces superior en comparación con el hipotético escenario y explicaron, el mayor impacto medioambiental del agua embotellada se atribuyó al elevado consumo de materiales y energía necesarios para la producción de agua embotellada en comparación con el agua del grifo. Si bien es cierto que el agua del grifo contiene sustancias químicas llamadas trialometanos, elemento utilizado durante la potabilización y que ha sido asociado con el cáncer de vejiga, este se encuentra en concentraciones mínimas que no representan una amenaza significativa para la población. Si los 1,6 millones de pobladores bebieran únicamente de esta fuente, el número total de años de vida perdidos en la localidad aumentaría a 309 años, o el equivalente a una media de dos horas de esperanza de vida perdida si se repartiese por igual entre todos los residentes. De agregarse un filtro, ese riesgo se reduciría aún más, hasta 36 años. Nuestros resultados demuestran que, teniendo en cuenta tanto los efectos medioambientales como los sanitarios, el agua del grifo es una mejor opción que la embotellada, ya que esta genera una mayor variedad de impactos. Es conocido como los negociantes han hecho del agua todo un negocio. No solo no pagan por ella lo que debieran cancelar en cada país por su extracción, sino que han construido una idea falsa sobre los beneficios de beber agua embotellada. Incluso, en el caso de Colombia, diciendo que al beberla se apoyan campañas para recuperar páramos. Toda una manipulación y una realidad que hay que afrontar con la conciencia real de la protección ambiental y de una cotidianidad con usos y consumos en procura de mejor vida y de respeto a la naturaleza.